Pestejo por el rating, pestejo por tantos capítulos que es. Sí, pestejo porque estamos muy contentos. Pestejo también por el rating que nos está yendo muy bien. Nos estamos manteniendo en un número de brazajas. ¿Por qué es el éxito de La Lola? Muy buenos actores, un muy buen equipo, muy buenos productores, muy buenos editores. Gente de postproducción muy buena. Las fotos, ¿te acordás? Las fotos del escándalo. Las fotos del escándalo con mi marido Luciano. Yo ya sabía porque no habíamos visto al foto. Le preguntamos de dónde son. Salimos de vez en cuando. Sí, yo salí divina también. Estaba re en Lucia, me fijé a ver porque me sacan así, me muero. Bueno, bien entonces. Sí, sí, va todo bien. Nuestro romance sigue. ¿Qué festejan? Contame, Carla. Festejamos muchísimas cosas. Que nos está yendo muy bien. Sí, muy bien, es verdad eso. Que nos gusta muchísimo el programa que estamos haciendo. Que estamos trabajando todos juntos. Es un buen grupo de gente, porque se le notan muy culo a todos. Y hoy es el cumpleaños de Lola Bertet. Y bueno, muchos hombres de nuestro equipo armaron esta fiesta para que nosotros pasemos un tiempo juntos, vemos un capítulo. ¿Estás feliz, Carla? Sí. ¿Estás feliz? Estoy re contenta. Te llegó el momento, porque la verdad que la venía remando hace mucho tiempo y te consagraste con este personaje. Es así. Y sí, hoy. Sí, aceptala. Me llegó un buen momento para mí y estoy muy contenta. Aceptá el piloto porque es real. Sí, ¿no? Sí, sí, me llegó un momento. Es un momento increíble.